En primer lugar, quiero disculparme con los vecinos de este municipio, porque hemos intentado solucionarlo lo antes posible. El grave problema que era el que había en el Ayuntamiento de Cacabelos, pendiente de la liquidación del 2021, se ha solucionado en apenas unos meses, este trabajo lo hemos hecho, y justo ha coincidido el finalizar el trabajo de la liquidación del 2021, que era lo que tenían los tributos del Estado retenidos, y su devolución con el inicio de pago a proveedores. Ha sido coincidencia, es verdad que suena desastroso, pero ha sido un problema durante unas horas. Quiero restarle importancia en el sentido de que lo que impedía el pago a proveedores es el trabajo que se ha hecho, es el trabajo importante que estaba pendiente de hacer y es el trabajo que ha estado haciendo este equipo de gobierno y la intervención del municipio. ¿Entonces hay que responder al día el pago a proveedores? Estamos haciendo pagos de remesas, desde luego los pagos de remesas los más anteriores, y vamos a continuar con ello para intentar normalizar esta situación. Se irá viendo la evolución, a mí no me gusta hablar de estas cosas, no por nos pitarlas o por esconder nada, porque no hay nada que esconder. Me molesta profundamente que, por tener un discurso político del que carece el concejal de Izquierda Unida, utilice esto para ensombrecer en nombre del municipio de Cacabelos. Aquí lo que hace falta es trabajo y tiene la puerta abierta para colaborar con equipo de gobierno, siempre que quiera, pero con lealtad institucional. ¿Te dan pendientes la liquidación de 2022? ¿Se entiende? ¿La de 2023? ¿Qué correlativa? Sí, se ha iniciado el proceso para liquidar el 2022. Creemos que puede ser más ágil, pero estamos trabajando en ella y a continuación la liquidación del 2023. Estamos finalizando los presupuestos para el 2024, que es una tarea muy importante, porque sabéis que el municipio ahora mismo estamos trabajando con un presupuesto prorrogado, que es un presupuesto de 2019. A todas luces es un presupuesto que no es real a la situación actual, pero digo y repito una vez más, había mucho trabajo paralizado. El compromiso de este equipo de gobierno desde el principio ha sido poner al día la situación, normalizar el funcionamiento del Ayuntamiento de Cacabelos y no vamos a cesar en nuestro empeño de que así sea, que ojalá pudiese ser más rápido. A los primeros que nos gustaría serían los trabajadores del Ayuntamiento y también al equipo de gobierno, pero desde luego que es nuestro objetivo y vamos a seguir peleando por ello. ¿Hay proveedores que no están sirviendo al Ayuntamiento? No, no hay ningún proveedor que no esté sirviendo al Ayuntamiento. Afortunadamente y a los cuales también les quiero agradecer su paciencia y su entendimiento de la situación, a los cuales a todos aquellos que han venido al Ayuntamiento a preguntar por sus facturas pendientes se les ha explicado cuál es la situación y que estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Y quiero agradecerles desde aquí también su buen hacer y su paciencia en este sentido. ¿La factura pendiente más longeva de qué...? En este momento de septiembre del 23. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.